¿Cómo está Santiago el día de hoy? ¿A poco no es cierto? Los primeros que llegan cantantes, políticos, actores lo que llegan preguntan ¿Cómo están el día de hoy? A lo largo de mi carrera hay muchos personajes que he hecho más de 35 años de carrera más de 40 mil personajes pero hay tres personajes que son icónicos Darien de Sailor Moon ¡Seguidoras de Sailor Moon! Son poquitas las moonies pero son muy gritanas Él es un príncipe azul, ¿no es cierto? Ese le encanta Pero hay otro que es un desgraciado que se llama Freezer de Dragon Ball ¡Seguidoras de Dragon Ball! La gran mayoría se chingaron las moonies con el moda Ese es un desgraciado, ¿no es cierto? ¡Sí! Está bien Pero hay otro Que ese es un de Parábanas Se llama Capitanazo de Casa de los Dibujos Seguidores de Casa de los Dibujos ¡Te amo, Capitanazo! Porque en la semana arriba Seguidores de Casa de los Dibujos ¡Te amo, Capitanazo! ¡Te amo, Capitanazo! Y ustedes son los que dicen Si me gustan voy a estar en la cueva del héroe Calándome la solución ¿Verdad que sí? Y con este frío se antorra Hasta aquí vamos bien Como tengo muy poquito tiempo Pero tenemos todavía fin de semana Todavía Vamos calentando motores apenas El primero de ellos es la máscara ¿Se acuerdan de la máscara? ¡Sí! 1990 y tantos Yo ya andaba doblando Muchos de ustedes no estaban ni embarrados en el baño todavía Y yo ya andaba doblando La otra dice La máscara con Jim Carrey ¿Se acuerdan? ¡Sí! Muchos tienen el efecto Mandela Que piensan que yo hice la máscara Y que Mario Castañeda hizo hasta el hipis Se la gané al Mario Pero luego vino el Grinch Y me chingó en la cara al Grinch Pero que no importa Vamos a hacer la máscara ¿Están listos? ¡Sí! Claro porque ya tron es poco No es cierto Súper champánico ¿Están listos? Dice así ¡Es tiempo de FISTA! ¡Es tiempo de fiesta! ¡No intenten detenerme! ¡Oh! Esto sí que tenía mucho picante ¡Es magnífico! Mira mamá Me aplastaron ¿Recuerdan? Y luego le quieren disparar ¿Se acuerdan que le quieren disparar? Y dice Se libera de los madrazos Pero de repente ¡Uh! Me diste amigo Y a y a y a Y a y a y a Abrázame rey Dile al pequeño Tim Que no vendré en Navidad Dile escállate que sí la amo ¿Se acuerdan? ¡Sí! Luego le dan el Oscar y dice ¡Me aman! ¡En serio! ¡Me aman! ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Esa era la máscara Pero después vinieron películas como Hellboy ¿Se acuerdan de Hellboy? ¡Sí! Hellboy me tocó hacerlo Que era un demonio que peleaba contra demonios O sea, no ching Y decía Cuando pelea contra Samael Que es un demonio que tiene una lenguota más larga que mi suegra Esa decía No es cierto No lo vayan a subir a internet Porque si no No se pongan Decía Besitos de lengüita en la primera cita No Rojo significa ¡Alto! Me chingue Su madre le daba unos madrasos ¿A poco no? ¡Sí! Pero después otras películas vinieron ¿Se acuerdan? De Día de la Independencia ¡Sí! Esa le tocó hacerla El presidente de los Estados Unidos Que decía ¿Es verdad? No entraremos a la noche sin pelear Hoy Celebraremos Nuestro Día de la Independencia ¿Verdad? Y a matar extraterrestres Chingas se hojaron Así como esa película también vino Han Solo La Tierra de las Galaxias ¿No chingas? Aquí alguien me puede ayudar en el escenario Vente para acá Vente tú No pasa nada ¿Me vas a hacer? Ah chingas de cabeza Le vas a hacer A Chewbacca ¿Te acuerdas de Chewbacca? ¿Sí? Ah Sí Ahí atrás Bueno se parece más a Este Chewbacca Pero vamos a hacer Vamos a hacer un diálogo entre Ganso y Chewbacca Diría más o menos así Chewbacca Vamos al alcohol milenario Es Chewbacca Una cosita Una chingadería Parece Igbo ¿Verdad? No importa Es lo único que pude conseguir Chewbacca Vamos al alcohol milenario Va calentando Va calentando Va calentando Exacto Está enfermo en la guatita No Chewbacca No es momento de ir al baño Conecta libre propulsor No creo que sí quiera ir al baño Bueno está bien B Chewbacca Y que la fuerza te acompañe Pero te limpias el lado oscuro Búsqueda implacable Qué peliculón ¿No es cierto? Cuando le secuestran a la hija en París Y él se va hasta París A rescatarla Mata hasta al perro de John Wick Chingues Madres de chingador Por rescatar a su hija ¿No es cierto? Vamos a hacer la serie del teléfono Cuando le hablan a los secuestradores Cuando yo diga Los mataré Ustedes tienen que decir Buena suerte A ver vamos a ensayar Los mataré Buena suerte Va ¿Listo? ¿Están listos? Más que estas voz de hombre Empieza así Dice No sé quién es usted No sé qué es lo que pretende Pero si está buscando dinero Le advierto que no tengo mucho Pero lo que sí tengo Es una serie de diferentes habilidades Que he adquirido Durante una muy larga carrera Y que me hace una pesadilla Para personas como ustedes Si dejan ir a mi hija ahora Ese será el final No los buscaré No los perseguiré Pero si no lo hacen Yo los voy a buscar Los voy a encontrar Y los mataré Buena suerte Y luego hubo otra película Que me encantó además a mí Que se llamó Ve de venganza ¿La han visto? Si algún día me preguntan ¿Cuál es mi personaje favorito? Freezer tiene un nicho especial En mi vida Pero Ve de venganza Es mi personaje favorito Yo creo que Ve de venganza Es Chile ¿A poco no? Ustedes Eso De verdad Yo lo reconozco aquí públicamente En Latinoamérica Si alguien Son el ejemplo vivo De no dejarse De hacer movimientos De decirle al gobierno Espérate Aquí el que manda Es el pueblo Son los pueblos Mi reconocimiento Para Chile De verdad Ve de venganza Que decía Recuerda Recuerda Ese 5 de noviembre Olvora Traición Y complot Nadie podrá decir Que tan espantosa Traición En el olvido Que no Y este concierto Se lo dedico A la señora justicia Señor Grin Detrás de esta máscara Y más que carne Detrás de esta máscara Hay una idea Y las ideas Son la prueba De palas ¿Nos vamos al punto del ánimo Y las caricaturas? ¡Sí! Es que en los 90 Me tocó doblar de todo Saba las cobijas Toallas Y hasta la cubrida Todo me Se acordará De una serie Que se llamó Los Simpsons Ahí me tocó Hacer al reverendo Alegría ¿Se acuerdan? Que decía Estamos todos reunidos Aquí en la comunidad De Santiago De Chile Para decir Estúpido Flanders ¿Verdad? Y corran por sus vidas Que el mundo Se va a acabar ¿Se acuerdan? Pero me tocó Trabajar en otra película Que se llamó Lilo y Stitch Y así al Capitán Gantú Que decía Experimento 626 ¡Oh! ¡Ay! ¡Abominación! ¡Brisnack! ¿Verdad? ¡Sí! También hice Los Transformers En caricatura Se llamaba Transformers Última Generación Y decía Optimus Prime Transformación Autobots Transformers Era súper chido Me tocó Doblar también A los hombres X ¿Se acuerdan? Sí Cíclope de los hombres X Que decía Tormenta Vamos por Gepardo Y por Gambito Me tocó Doblar un chingo de cosas ¿Ustedes se acuerdan De algún otro? One Piece Sí me tocó Trabajar en One Piece Hice a Fugitora Hice Es el almirante Fugitora Y también A uno que se llama Jaguar de Saúl Que dice Eh Así se ríe Luego me tocó El anime ¿Qué otra cosa me tocó Ser el anime? Kaesensei Para todos mis amigos seguidores Los que andan corriendo por la calle Así chingues Por cierto Los que piensan que corren más rápido Lo único que van a hacer más rápido Es romperse los hijos ¿No? Van por las huejitas Para atrás Corren Se tropiezan Chingues Su madre Se rompen los hijos Kaesensei de Naruto Que les diría Santiago de Chile Ustedes son mis mejores discípulos Yo creo en ustedes ¿Ustedes creen en sí mismos? Sí Nada es imposible Si crees en ti mismo Sigue tu camino ninja Y enorgulléceme Porque tú tienes El poder de la juventud Poder intenso de la hoja ¿Se acuerdan de Attack on Titans? Sí En Attack on Titans fui Este Kenny Ackerman Que le decía Hola Levi Veo que sigues igual de enano Que siempre ¿Se acuerdan? Fui Endeavor En My Hero Academy También Que dice Yo me encargaré Incineración Prominente Shoto ¿Se acuerdan? Voy a decirle La introducción De una serie Y si se la saben Dicen el título Al final ¿Está bien? Esta Es una historia ancestral Que ocurrió Cuando los mundos Humano y espiritual No se habían separado Los caballeros sacros Defensores del reino Poseían un poder Mágico inmensurable Eran temidos Y a la vez Venerados Pero existieron Siete armas Que traicionaron al reino Se les conoce como ¡Tres! ¡Tres! Los Siete Pecados Capitanes Miren que Nomás se la pasan viendo Anime No Chile Por supuesto Vamos a empezar Para mi señor Que les diría Santiago de Chile Mi amor por ustedes Es más grande Que lo pienso A mí se me hicieron De Yo-Yo también El segundo de ellos Es Freezer Que les diría Malditas abandijas Terrícolas De Santiago de Chile Ya dejen de estar Viendo monos chinos Y jugando videojuegos Mejor pongas Hacen algo de provecho Porque si no Vengo y los destruyo Y ni Goku Los va a poder salvar Pero el último de ellos Sí puedo decir Que se habla Chiquitos Cachondos De Santiago de Chile Yo soy el capitel Mazo Digo el capitel Allá están Míralo Hola capitanazo Yo les hablo Por delante Y tú por detrás Te va a tocar Decirles Este es el consejo Número 213 El chico Soma de atrás A ver Agárrate a uno Por ahí Mira Pero luego Uno se va a colocar El consejo Número 213 El chico Soma de atrás Consíganse Alguien A quien hayan Votado recientemente Denle un suave Masaje de hombros Y muy pronto Él les va a masajear Una próstata Observen Oh Siento mucho Que tu novio Chiquite Haya votado Yo ya no tengo novio Exactamente Jamás existió ¿Qué tan hallo? ¿Sí mueble? ¡Peléjame! ¿Cuántos lo pensaron Pero no lo dijeron? A ver Dígan No tengas miedo Sí Puebles Y Santiago Pues ahí te va No se terminó La clase Pero si van a empezar Con sus homosexualidades No pueden jugar Nada más que les dejo Muchos besitos triples Solamente recuerden Que mis besos triples Son como los tres Reyes Magos El último de ellos No sé sin no Gracias ¿En serio? No 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 Si No Lo Si No 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 I No ¡Gracias!